Que empezamos vacunando el 29 de diciembre, venimos cumpliendo en tiempo y forma la vacunación. Justo mañana necesitamos estas dosis, así que venimos bien para seguir cumpliendo con el esquema de los 1.600 personas de la región que estamos vacunando del personal crítico. ¿Qué porcentaje de la ciudad de estos profesionales hoy ya se encuentra inmunizado o se va a encontrar con estas segundas dosis? Bueno, nosotros lo que hicimos fue vacunar a la región, ya vacunamos aproximadamente 270 profesionales de la salud del departamento San Cristóbal, 100 del departamento 9 de Julio y el resto del departamento Castellanos. Siempre apuntando a personal de terapia y expuesto en la guardia y sistemas de emergencia. Hemos podido vacunar a algo del resto del personal de salud, hemos llegado a algunos bioquímicos, a algunos odontólogos, a algunos kinesiólogos que están trabajando fuera de este ámbito y con el objetivo final de vacunar a todo el personal de salud. En general consideramos que el 93% del personal crítico está vacunado y el 60% del personal de salud en general ya también está vacunado. Bueno, esta semana, digamos, de las 700 dosis, segundas dosis que habían llevado, ¿qué porcentaje resta finalizar de colocar de esas? Quedan para hoy justo. Ya terminábamos hoy con esas 700, así que nos vino justo para mañana ya seguir, sin retrasar el esquema de vacunación planteado inicialmente. ¿Y cuándo estarían culminando con esta vacunación? En 10 días más o menos. Perfecto. ¿Y novedades sobre la otra tanda de vacunas que implicaría al personal de seguridad, al personal médico restante y docente? No, eso tenemos la misma información que ustedes. O sea, sabemos que llegaron 200.000 vacunas del primer y segundo componente. Todavía no hay precisiones de cómo se van a repartir ni en las provincias ni en las regiones. ¿Lo cierto que serán menores? Lo cierto es que el porcentaje va a ser mucho menor y realmente, bueno, estará apuntando a terminar el personal de salud, sobre todo el personal de salud que está en contacto directo con pacientes. ¿En relación a la baja de casos, doctor, ya se puede notar en el hospital? Porque la verdad que, por ejemplo, esta semana, el día lunes, solo se conoció un caso. ¿Se hace? ¿Puede notar esta baja de casos? Sí, la baja de casos hace ya 15 días que está en el reporte y eso hace que ya empecemos a notarlo acá en el hospital. Hoy en el hospital hay 20 pacientes COVID positivos internados, la mitad en terapia intensiva y la mitad en terapia intermedia. ¿Cómo ven el relajamiento de la ciudadanía en relación a esto? Los números acompañan y también, digamos, la preocupación que esto genera, ¿no? Mirá, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que, esto no lo digo yo si no se dice a nivel mundial, la enfermedad COVID, tanto a los pacientes como al personal sanitario en general, le deja secuelas severas. Nosotros tenemos un 38% de personal con trastornos de salud, de origen de salud mental y un 25% de trastornos de salud física. Eso significa que vamos a tener un menor rendimiento de ese personal a futuro si necesitamos, digamos, aumentar la capacidad instalada nuevamente. O sea que es fundamental que la población se siga cuidando, se sigan respetando los protocolos, porque más allá de que el hospital sea capacitado en equipamiento, cuando tenemos las salas preparadas, tenemos oxígeno a demanda y tenemos un montón de elementos y hemos empezado a comprender mejor los mecanismos de acción del virus, el personal de salud sufrió mucho esta situación que viene desde marzo y hoy no es el mismo personal que hace un año. Entonces, yo creo que la respuesta sanitaria no va a ser la misma si llegamos a tener la misma cantidad de casos que tuvimos a fin de octubre. En relación a esto, en las últimas horas se conoció un estudio donde la provincia de Santa Fe se ubica en un tercer lugar en relación al número de médicos que se han enfermado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos hecha nuestra propia estadística y de los agrupamientos que han sufrido contagios, han sido primero los médicos, segundo los bioquímicos, tercero los enfermeros. O sea que los enfermeros son los que mejor se han cuidado y la verdad que los contagios intranosocomial, o sea los contagios por contacto de pacientes, son muy bajos, la mayoría de los contactos son sociales, digamos. O sea que no podemos atribuirle a la atención los contactos más allá de que el personal está siempre en riesgo.